En 1997 llegaba a las pantallas de todo el mundo Titanic, una historia de amor en un buque que sabíamos que se iba a hundir. Sí, es lo que tiene llamada la película Titanic, que el spoiler está en el título. El resto es historia, un montón de Oscar, una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, aún se mantienen en el top 10 y una de esas películas que como la pillas empezada en la televisión, te la tragas. Pero lo que quizá no sabías es que la película en su momento fue la más cara de la historia, e incluso más cara que lo que costó hacer el propio barco en sí. Y es que construir el Titanic original, el que se hundió, costó 7 millones y medio de dólares de la época, que con la infracción equivaldrían a unos 120 o 150 millones de dólares aproximadamente. La película costó 200.